Este sotanudo es del arquidiócesis de Jalapa, Veracruz. Este sotanudo se llama José Manuel Suazo y salió a marchar en defensa del corrupto INE el pasado 13 de noviembre junto con los fifís que se vistieron de rosa para defender al corrupto Lorenzo Córdoba. Este sotanudo con su letrerote diciendo que él está a favor del INE. Claro que sí, como buen sacerdote corrupto está a favor de la corrupción, de la impunidad y de los saqueadores que han vandalizado a nuestro querido México. Así con los sotanudos que no respetan a México.